Soy Milenia, y el día de hoy les traigo un video, algo normal, que son los 5 tipos de chicas que nos encontramos siempre en una fiesta. Siempre está la que le duele la cabeza, le duele la cintura, se gana un Oscar, anda buscando algo y le huele el sobaco. Aquí se los dejo. Primero, la que le huele el sobaco. Baby por favor, dame una oportunidad. Que me tienes loco, te quiero bonita, dame una oportunidad de poder hacerte mía. Que me tienes loco, te quiero bonita, dame una oportunidad de poder hacerte mi mujer. Creo que voy a enloquecer Let's go, dile Te conocí esa noche y me deslumbré Ya no había otra mujer que a mí me saque los ojos Y me pongo flojo Cuando en la disco te veo mover Este cuerpo que a ti te da la naturaleza Para romper de mi cabeza Acábame la vida, ven a mi consentida Hay esta noche de luna, momento romántico Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena que te vas a enamorar De mi Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena Estoy seguro nena Que me tienes loco Te quiero bonita Dame una oportunidad de hacerte mía Creo que voy a enloquecer Que me tienes loco Te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mi mujer Oh baby Yo me compré una camisita nueva Para estrenarla cuando salgamos Te verás Ya me imaginé contigo de mi mano Wow que sensación Creo que voy a explotar de la emoción Como lo vi se juega con tu pelo Niña despeinada Vi que si que me muero Ya estoy soñando Y estoy viendo el fuego del infierno Que vendrá si me dices que no Yo solo quiero acariciarte Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena Que te vas a enamorar de mi Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena Estoy seguro nena Que me tienes loco Te quiero bonita Dame la oportunidad de poder hacerte mía Que me tienes loco Te quiero bonita Dame la oportunidad de poder hacerte mi mujer Creo que voy a enloquecero Que me tienes loco Te quiero bonita En honor a lo que siento por ti baby Somos nosotros, tu sabes Que me tienes loco Te quiero bonita Oh, oh, oh Naranaynaynayna Oh, oh, oh Niki Ma Bueno mojitos cubanos, esto fue todo el video por hoy Espero que les haya gustado Su canal y dale mucho me gusta Y comparte y etiqueta Si tienen una amiga que va a ir igual